Maradona Perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona Viviría como él Mil cohetes, mil amigos Lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona Saldría a Mondiovisión Pa' gritarles a la FIFA Que yo soy el Tarrador La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Tómbola, 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 tómbola Si yo fuera Maradona Viviría como él Porque el mundo es una tómbola Que se viva flor de pie Si yo fuera Maradona Frente a cualquier porquería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Si yo fuera Maradona Se yo fuera Maradona Si yo fuera Maradona Y de noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola Si la vida te da más de cinco razones Si la vida te da más de cinco rincones Si la vida te da más de cinco millones para morir Si la vida te da más de cinco millones para no seguir La vida suena tómbola de noche y de día La vida suena tómbola de arriba y arriba La vida suena tómbola de noche y de día La vida suena tómbola de arriba y arriba Si la vida te da más de cinco razones Si la vida te da más de cinco rincones para dormir Si la vida te da más de cinco minutos para gozar Si la vida te da más de cinco minutos para no seguir La vida suena tómbola de noche y de día La vida suena tómbola de noche y de día La vida suena tómbola de noche y de día La vida suena tómbola de noche y de día Ya arriba, ya arriba, la vida su una tompola, veloce y delineo, la vida su una tompola, 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 tompola. La prima giornata della partita tra Dama de Dios e Lanus, vince e convince 8-4 a Dama de Dios, parto dagli sconfitti. Ale, sicuramente abbiamo dei problemi da risolvere, un po', sicuramente, lo stato fisico, ma ci sta tutto, siamo tutti da un anno fermi, quindi iniziamo a sorridere che siamo tornati in campo. Solo complimenti agli avversari, sicuramente. Cosi su cui migliorare della tua squadra? Un po' di intesa, è forma fisica. È forma fisica, ci sta, mi trovo completamente da, mi resta la partita in bocca al dopo per la prossima. Giovanni, prestazione è super convincente dei tuoi, eravate proprio in palla, tutti quanti molto rapidi, avete dominato sostanzialmente questa partita. È solo l'inizio, se non abbassate la guardia. Vabbè, dobbiamo migliorare un po' la forma fisica, perché non guardiamo proprio, però abbiamo ce la do bene, dobbiamo migliorare pure un po' la difesa. Vabbè, poi alla fine abbiamo ce la do bene. Ottimo, dai, allora si faccio di in bocca al dopo per il proseguo e alla prossima. Grazie. Grazie.